Los parques acuáticos y otros sitios de esparcimiento en Guayaquil fueron opciones turísticas en este feriado. Ciudadanos de la urbe y visitantes de otras ciudades aprovecharon este día para recorrer y conocer más del puerto principal. El clima fue propicio para quienes decidieron acudir al parque acuático de Sauce 6 a refrescarse y pasar un buen momento en este viernes de azueto. Está rica con el sol, está muy bueno. ¿Qué está la laguna? Sí, la laguna. Venimos casi seguido todas las semanas porque un relax para toda la familia. Desestresándome la carga semanal, todo muy bien. Aprovechando el feriado. No queda más, aprovechar estos días. Ya en los poquitos días, como yo trabajo y estudio, aprovechar los últimos días. Este espacio recreacional del municipio de Guayaquil abre de jueves a domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Porque aquí brinden mucha seguridad y el agua es muy limpia, muy aseada. Todo bien organizado, todo en orden. Increíble, lindo, bonito. Traje a otras personas para que conocieran. ¿Les ha gustado? Sí, les ha gustado mucho. El ya tradicional malecón del Salado sigue siendo un punto turístico muy importante en la urbe. Aquí es común toparse con ciudadanos de otras partes. Sí, muy bonito, muy hermoso. ¿Para qué? Para hacer caminatas, no sé, salir a correr. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Perú. ¿De dónde son? De Quito. Pues Guayaquil está hermoso, ni qué decir nada. Sí, a visitar, conocer las maravillas que tiene Guayaquil. Sin duda, Guayaquil se ha convertido en un concurrido destino turístico. Ideal para acoger a propios y extraños. Informo Marcela Maquilón.